que onda gente espero que se encuentren muy bien el día de hoy y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias de Crash Bandicoot 4 it's about time, como tal estas noticias me las acabo de topar así de golpe pero bueno iniciando con lo primero hablaremos de las versiones de switch y de pc de esta cuarta entrega de Crash Bandicoot ya que los de Toys for Bob confirmaron que están evaluando otras plataformas aparte de las de playstation 4 y xbox one pero como ya sabemos puede que en un año ya tengamos el juego para switch y pc al igual que fue lo que ocurrió con la insane trilogy que ésta tuvo un año de exclusividad y luego salió en el resto de consolas así que sólo nos queda esperar y puede que en el 2021 ya tengamos el juego en todas las plataformas también recientemente acabamos de recibir nueva información en dentro de la página oficial del juego ya que tú al entrar estarás pudiendo observar nuevas noticias que tenemos por aquí abajo las cuales son una pesta en tres pestañas nuevas que están que son nueva aventura nuevos poderes y nuevas locuras iniciando con la pestaña de nueva aventura iniciamos con el título ya era ahora no hay más siguiendo por donde se quedó la trilogía original neo córtex y el doctor nefarius tropi han escapado de su presión tridimensional y al hacerlo han roto los límites del espacio-tiempo la salvación está en manos de crash y coco aquí pues nada nos narran un poco de cómo va a ser la historia que como ya dijimos en vídeos anteriores continuará después de los hechos de crash bandicoot 3 world siendo un reinicio total de la saga y descartando juegos como lo fueron el crash bandicoot la venganza de cortex y por desgracia twin sanity así que eso serán una línea de tiempo totalmente diferente a la que estaremos viendo a partir de esta cuarta entrega en la sección de nuevos poderes nos hablan un poco de las máscaras poderes completamente nuevos alterar las leyes de la realidad manipula el tiempo dale la vuelta a tu mundo y alterna las leyes de la realidad a medida que dominen las cuatro poderosas máscaras cuánticas aprende todas las habilidades nuevas con cada máscara y unelas para restaurar el orden del multiverso aquí puede ser que conforme nosotros vayamos completando las fases que en este caso serían las de las máscaras las iremos reuniendo y puede que al final en la última pelea o el jefe final sea el poder de las cuatro máscaras unidas más la fuerza de crash y acuacu pero bueno aquí haciendo hincapié nos narran que manipula el tiempo que es la máscara del tiempo que ya nos platicaron en la presentación de la summer game fest luego dale la vuelta a tu mundo que fue la máscara del switch de gravedad y por último dice y altera las leyes de la realidad a medida que domine las cuatro poderosas máscaras cuánticas así que sólo nos queda saber de qué serán las otras dos máscaras sobrantes que son la máscara de color morado y la máscara de color azul puede que la máscara de color azul te permita ser intangible al entorno un tipo de poderes de fantasma y la máscara morada a como yo veo su silueta puede que esta misma máscara pueda ser un tipo de portales o alterar la realidad tomando el ejemplo como si fueran las gemas de tanos pero bueno eso ya lo veremos más adelante cuando nos revelen más información de estas máscaras la última pestaña dice nuevas locuras nuevo insanity desafía la lógica y el sentido de la moda habilidades nuevas evidentemente más personajes jugables bueno aquí viene un poco es un poco confuso no sé si sea por la traducción al español pero bueno seguiré lo pone dimensiones alternativas faltaría más jefes alocadísimos por supuesto cañita de la buena por los y aquí el mensaje se pone muy raro que lleva que sí como entonces se llaman y aquí otra vez salen nombres raros luego de verdad en este universo no casi no se puede entender mucho de este de esta pestaña pero aquí nos hacen mención de nuevos personajes jugables así que puede que no únicamente crash coco y cortex estén disponibles puede que añadan más personajes en la misma historia o que les den un reinicio por ejemplo puede que crunch esté en esta historia pero que le den una un origen distinto a como lo vimos en el crash bandico la venganza de cortex también puede que sea el regreso de tauna a los juegos de crash puede que sí puede que no ya que más adelante les mostraré una pequeña imagen que a mí me puso en duda continuando con esto de la página normal tenemos lo que ya habíamos visto antes que son las imágenes y para preordenar el juego y uno con unas cuantas noticias pasando a la siguiente información que está me la tope en twitter aparentemente en un correo que enviaron los de game stops indica que el juego tendrá 100 niveles distintos nuevos modos modos y más aquí sale en la imagen que estarán viendo en pantalla pone full sequence with one bueno con 100 con 100 niveles para jugar un nuevo juego nuevos modos de juego nuevas habilidades para innovar el gameplay así que en este caso con 100 niveles de hecho si estaría bastante bien el juego tendría la cantidad de niveles y el tiempo suficiente para que en verdad llegue a valer los 60 dólares que vale el juego en su preventa aunque probablemente cuando pase el tiempo le apliquen descuentos del 50 al 60 al 70 por ciento como lo han hecho con la trilogía los juegos de spyro la trilogía del reignited y también como lo han hecho con el juego de crash team racing nitro fuel también nos aparecen los nuevos modos de juego que puede que aquí se haga enfoque o el hincapié en el modo moderno y el modo tradicional que es el modo sin vidas y el modo que tienes el contador que tienes el contador de vidas y ahora sí pasando ya a la última noticia o cosa que acabo de ver yo también en twitter llegué a ver esta misma imagen que a lo que mucha gente decía esta imagen aparecía antes en la página oficial del juego la que les mostré hace poco con un poco de bueno aquí era donde tú oprimias y te mandaba directamente al trailer del juego en youtube pero bueno puede que aquí la quitaran porque aquí estabas viendo muchas cosas nuevas iniciaremos por analizarla de izquierda a derecha en la parte inferior podemos ver a dingodile que está en algo parecido a los niveles de la moto de agua así que puede que ya en estas fases de la moto de agua tengamos una pelea contra dingodile como una boss fight puede que sí más adelante estaremos viendo en algún gameplay que nos den la presentación de este personaje también en la parte superior podemos ver a Cortex en lo que es la Insanity Beach con el volcán que aparecía al inicio del trailer pero en este caso haciendo erupción pasaremos de la parte del centro para hablar de eso al final ahora en la parte de la derecha tenemos abajo una imagen de lo que puede ser el nuevo diseño de Tauna en el mundo de los piratas lo que confirma su nuevo aspecto más aparte todo lo que vimos en la mercancía promocional que nos mostraron antes de que saliera el trailer del juego y ya en la parte de arriba puede que estemos viendo el nuevo diseño del Dr. Nefarius Tropy aunque sí cambió mucho al diseño original pero no se me hace tan mal de hecho hasta me podría llegar a gustar más este diseño que el original ya solo sería cuestión de ver y de fondo se puede observar que su pelea o su boss fight será al final del mundo futurista que fue el nivel que nos mostraron cuando apareció Coco en el trailer al final de este nivel puede que tengamos la pelea contra Nefarius Tropy puede que sea como la original que teníamos que estarlo derrotando en algunas plataformas nos aparecía el camino para poder ir hacia él, lo golpeábamos y aparecíamos en la plataforma y él en la otra plataforma contraria pero bueno ya pasando ahora sí a lo importante aquí estamos viendo cuatro máscaras tres de ellas son de las máscaras cuánticas que ya habíamos visto pero aquí en el centro aparece una máscara nueva que de esta no sabíamos nada o no sabemos si sea una máscara nueva o si sea algún tipo de jefe o una máscara adicional la cual tiene dos partes de en sí una de color rosa que trae un estilo de sonriso y una cara más diabólica hasta inclusive trae como un mini plumero en la parte de arriba y en la parte derecha es de toda de color azul con el punto de la frente de color morado pero aquí se ve una cara triste y se ve que trae una en un estilo de base una gargantilla en la parte del cuello siendo única de este lado esta máscara pues la diferencia entre lados es el plumero que trae en la parte izquierda y la gargantilla que trae en el lado derecho por debajo puede que esta máscara sea otra de las nuevas máscaras añadidas en el juego o puede que sea una de las máscaras que utiliza Cortex porque a mi opinión personal parece una máscara que va a servir para ser el ma puede que sea aliada de Cortex o un simple personaje extra en el juego pero todo es cuestión de esperar y que nos muestren nuevos gameplays o nuevos trailers para confirmar si estas son las máscaras oficiales si esta última máscara que tiene dos lados será también una de las máscaras cuánticas o si será una máscara aparte de las cuánticas sin más por añadir les agradezco mucho por ver el video hasta el final recuerden suscribirse y dejar un gran like para apoyar el video y si quieren estar al tanto de todos los videos les recomiendo que le den a la campanita de notificaciones para que YouTube les mande la información al momento en el que yo suba video también pueden seguirme en Facebook y Twitter que ahí también yo estoy compartiendo la información al momento de cuando subo un nuevo video sin más pueden añadir nos vemos en el próximo video y adiós gente nos vemos en el próximo video Tarik 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 Gracias por ver el video.